Cada vez que me atocaste Más bonita, más hermosa, no lo puedo soportar Y yo no sé qué voy a hacer sin ti Si a veces siento que hasta me voy a derretir Y ahí me ves esperando en la banqueta Esperando a que salga la muchacha más bonita y más bella Cada vez que agarro la botella pa' olvidarte Lo único que pasa es que te extraño más y más Pues tú no sabes que eres la única en mi vida Sí, cómo no Con la que duermo y despierto pa' desayunar Y ahí me ves esperando en la banqueta Esperando a que salga la muchacha más bonita y más bella Esperando a que salga la muchacha más bonita y más bella Esperando por ti Ok Hay una idea de maravillosa y más bella Pues tú no es la naturaleza y más bella No hay una idea de maravillosa y más bella Y por ti O sea, no hay una idea, carnal soy maquetón y me gusta tirarme de fresón, come on out y han pasado muchos días, y han pasado muchos años todo tiene consecuencias, todo tiene su razón pero a mí no me importa, porque sigo siendo muy mamón aparte me da miedo que en una vez me terapeo un cristiano y un mormón y termine trabajando en una iglesia de conserje limpiando mi propia basura moral dándome topes en esa cristía y robándome el vino para consagrar de todas maneras en el arte pues nunca lo pude cuajar como a la vez mi carnal ¡Ja, jua, jua, jua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! te voy a abrir aquí con un poquito más... o no, ¿verdad? no, pues si quieres un levecito, aguas con la llave si, si, has perdido el brillo de tus ojos ni si, 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 ya no entiendo por qué sigues conmigo ya no entiendo por qué sigo contigo no, si solo voy a sufrir no, si solo voy a sufrir no, o a ese sueño en las madrugadas Si, si, has perdido el brillo de tus ojos Ni siquiera sonríes ni un poco No sabes que muero por ti Esta vez me verás sentado en el sillón Esperando a que vuelva mi amor Añorando esa tierna mirada Que me roba el sueño en las madrugadas Añorando esa tierna mirada Esa por la noche me salí pa' una parranda En el centro de Chicago y no huayamos a las seis Después de unos trabajos que me hacía una chamaca Estaba rechula la xola y me puse a platicar Estaba bien tranquilo en la mesa con mis compas Y entre más guayaba la xola Más me empecé a enamorar Y entre más guayaba la xola y me puse a la Mi llola está mi llola, creo que nunca la voy a dejar Ni el cristal tampoco lo cojo Estoy tan enamorado de mi llola, mi llola preciosa Ay que llola está mi llola, creo que nunca la voy a dejar Que vano Llola, llolita de mi vida Güerita y con sus ojos café Tiene una mini-sinturita masita Y una hukitarmosa y carnosita Ay que llola está mi llola, chita no Tiene una mini-sinturita Y una boquita hermosa y carnosita Buscando en la noche en su habitación Mi madre y mi hermana durmían del colchón Entré sin hacer demasiado ruido Tomé un quinientón Y me salí bien cuidado Era tarde ya y no sé en qué pensé Tomé varias pastillas para no sé qué Me puse bien pirata Me puse bien pirata Y me entro los ratas Salí a la estación Pensando en Hermosillo Falló la vida Falló la vida y me tuve que devolver Ufff Se carro de mi madre Tenía que regresar Me dura por días El mismo pinche viaje Me tomó por sorpresa No sabía lo que hacía No sabía lo que hacía Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Estoy cansado De esta monotonía Me tiene muy arrugado y muy lejos de la vida Ya le aposté Al juego sucio del amor A los regalos de cumpleaños A tratar de ser humano A fingir como tú quieres A tratar de ser alegre Y todo es una mentira Mi vida, mi vida Sin embargo no hace daño Todavía sigo en pie No sirve nada invocar tu buena suerte Con estúpida poesía Saca el coche Mete el coche Ve y atiende a otro cliente Ve y tráeme un café Vete a un party Ve a una fiesta Cásate toda de blanco Y dime que yo estoy ahí Para ti Y dime que yo estoy ahí Para ti Temprano en la mañana Te veo recostada Se abren todas las nubes En mi mundo de torpeza Eres frío, eres muerte Y mis sueños me provocan despertar Y mira que sorpresa Resulta que eres mía Me siento muy cansado Ya de tanto caminar Hoy prefiero un sedante Y una purga relajante Para el mal de los amores Ponte en los zapatos Para ir a trabajar No olvides que olvidaste Cuánto tiempo llevas allá Es tu mundo decadente Ya es tiempo del desfile Ya era tiempo de que sales Ya era tiempo, hace tiempo Ya era todo un descaro Te miras muy hermosa Pero estorba tu ataúd Te picamos un ojito Pa' que salga toda la pus Estás muerta Y mi cuerpo se refleja contra luz Estás muerta, estás muerta Estás muerta, estás muerta Estás muerta, estás muerta Y mi cuerpo se refleja contra luz Mas sin mi cuerpo se enfocaba Estás muerta, estás muerta Estás muerta, estás muerta S Paso, estás muerta Pero ahora parece que Notes Lo que te agree O que te dichas Que te aconsequen Las maeas Y la pellizas Y laanca Yo, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste Pues yo, I love you, no, quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte Pues yo, I love you, I love you, dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti I love you, déjame estar cerca de ti Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti I love you No, quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte Pues yo, I love you, I love you, dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti I love you, déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti I love you You, 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 you Toque y Roll Toque y Roll Ya se acabó Toque y Roll Ya se acabó Toque y Roll Toque y Roll No pasa Toque y Roll Toque y Roll Ya se acabó Toque y Roll Toque y Roll Toque y Roll Claro que seré infiel Claro que te amaré Claro que sigo pensando en ti Claro que no moriré No tengo sueño No tengo hambre No soy tu dueño No existe el miedo Cierto que busco tus ojos para llorar Cierto que no tengo miedo Siento que vivo para no dejarte ir Claro que no moriré Sueñas en sombras para no reír Sueñas que vives despierto Sueñas que hay que perder y sufrir Claro que estoy muy enfermo Enferme las rosas Y puedo sucumbir Échame más veneno Prueba las sombras que saben a miel Claro que no moriré Claro que te amaré Claro que te mentiré Hace mucho calor Llevo varios días que no sé nada de ti Hace mucho calor Llevo varios días que no sé nada de ti Si me fumo un tabaco No se acaban mis penas Si me fumo un tabaco No se acaban mis penas Si me fumo un tabaco No se acaban mis penas Si me fumo un tabaco Si me fumo un tabaco Si me fumo un tabaco No se acaban mis penas No se acaban mis penas Hace mucho calor Llevo varios días que no sé nada de ti Como iba yo a saber que no me querías ni ver Sin compasión rompiste mi corazón Es difícil de explicar Mi tristeza me encadena más y más Ya no puedo llorar Porque mis lágrimas se han vuelto a llorar ¿Cómo iba yo a saber que tus besos a otro ibas a ofrecer? Si yo pensé que te querías ir conmigo a Monterrey 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 Quiero ver mi rostro Pero se esconde si me ve Me ha caído en un abismo Tristecías en el frío Se oscurece y no te miro El miedo sale de mi piel Se me pasan los días en pensar Es muy fácil creerte un ciego para no mirar Es muy fácil abrirte otra herida para no sanar La tormenta es perfecta para salir a caminar La tormenta es perfecta para salir a caminar Con la tormenta es perfecta para salir a Locterrey Ha caído en un abismo Tristes días en el frío Se oscurece y no te miro El miedo sale de mi piel El miedo sale de mi piel El miedo sale de mi piel Cuando anduve como perro de mi todo ese burrón Me daba un xingo de agüite que todos me pisotearon Esas que un día me humillaron, se comieron sus palabras Hijo de su reputa madre, que culera en la pobreza Que le durla de cabrones, que se sienten mucha verga Pero arriba da la vuelta, ¿sabéis qué digo la neta? Ahora llena el ser de antes, la suerte está de mi lado Le recuerdo a los agentes, que se portaron bien gallos Ahora dicen parientito, que se le ofrece mi hermano No me gusta ser culero, como lo fueron conmigo Pero hay que tener presente, nunca humillaron un amigo Porque un día estás arriba, mañana te ves un día Ahora lleno el ser de antes, la suerte está de mi lado Le recuerdo a los agentes, que se portaron bien gallos Ahora dicen parientito, que se le ofrece mi hermano Dicen que no tienes ningún futuro Dicen que no tienes ni un peso pa' valer Dicen que no tienes ni un peso pa' valer Dicen que la lluvia no se toma Y no tienes ni un peso pa' valer Dicen que no tienes ni un peso pa' valer Dicen que no tienes ni un peso pa' valer No pueda conquistarse porque hay varias ideas y ni el tiempo se las quema, yo no soy quien tú pensabas, y tú lo sabes muy bien, es cuestión de dos, tres años. Uuuh, deja el tiempo que es más sabio, dicen que el dinero cada día está más caro, los países es el ploma y ahora linchan más personas, dicen que el amor ya no existe y la gente porque ahora tú lo buscas dentro de la computadora, yo por eso no hago caso, uuuh, yo por eso me retracto. Uuuh, yo por eso me retiro, uuuh, ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Bueno, ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Y ahora, ya no hay nada más que hacer.